Fausto, dímelo. Y, wow, y ha sido sinceramente una tarde bien bonita de tener estos caballeros aquí con nosotros, que se manifiestan típicamente y nos recuerdan que estamos allí, en Borinquen, estamos allí. Pues vamos a... Nos hizo, va a cantar individualmente, va a cantar una décima, póngase de acuerdo con los muchachos. Entonces, Reyes, después le toca el turno a él y... Saludos, familia, saludos a todos. A mi hijo que se encuentra por allí también, a mi nieto, y a una gente de Aguafuena que los vi por allí también. Bien, saludos a todos los albaboneses y a todos los borinquas. Los quiero a todos, a todos. Me dice así. Cuando me pasen los años, y no sé cómo ahora soy, cuando me pasen los años. Y no sé cómo ahora soy, ni las cosas que haga hoy, parecán menos extraños. Cuando a muchachos por años, yo quiero darles un consejo, a arrugados, mientras cero, que está en mi brazo de puente, tranquilo de la muerte. Cuando yo me pongo en 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 la muerte. Su compañera a buscar Y los dos hasta el altar Otro humo grande Un nieto Veré nacer De mi cara Un fiel reflejo Y cuando él quiera Un robejo Que se suba A mi rodilla Cantándole maravillas Cuando yo Me ponga miedo Cantándole maravillas Cuando yo Me ponga miedo A mi rodilla A mi rodilla A mi rodilla En humo grande A mi rodilla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!